¡Suscríbete al canal! Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María, que vivamos desde el corazón, que nuestro corazón sea tan grande, que todos tengan cabida y puedan entrar, que nadie se sienta extraño, que en él todo sienta calor, que en él encuentren la paz, que en él encuentren la paz de Dios. Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María, que vivamos desde el corazón. Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María, que vivamos desde el corazón, que nuestro corazón sea tan fuerte, que nada pueda apartarnos de nuestro Señor, que brille en la noche oscura, que a todos alumbre con fe, que en él encuentren la paz, que en él encuentren la paz, que en él encuentren la paz, Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María, que vivamos desde el corazón. Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María, Rafaela María. Gracias.